Oye, vale, se puso la cosa, vale, aquí ando, aquí ando en la casa del güerito a la milpa, vale, oye, vale, yo nomás les quiero decir, vale, no sean caquinos, vale, ese jale no deja nada bueno, vale, bueno, me han platicado, yo no sé, muchas veces, jale, vale, pero no sean caquinones, vale, nomás, nomás les quiero decir, vale, que se abriguen bien, vale, está, está fría la cosa, vale, yo aquí ya, ya me compré un cafecito, y yo le digo, bueno, una cosita de estas aquí, vale, se la robé al güerito a la milpa, vale, ahí la tenía guardada, vale, y también les quiero decir, vale, me quise hacer la prueba del COVID, vale, porque me dolió la garganta, vale, pero, pero ya no oye, ya no oye pruebas, vale, fui a la tienda, a la Walgreens, y me dijo la muchacha, no, hombre, oiga, aquí la gente viene y se lleva todas las pruebas, vale, y yo les quiero decir, vale, que no sean así, vale, para qué hacen eso, vale, las pruebas del COVID, vale, son para cuando tenga síntomas, vale, no se hagan la prueba todos los días, vale, a poco todos los días les va a salir negativo, les quiero comparar, vale, como cuando la mujer tiene, hace, hace el riquísimo, a poco, a poco después de hacer el riquísimo, se hace la prueba de embarazo, verdad que no, vale, se espera hasta que, que, que tenga síntomas, que ya no le bajó, vale, que ya la comadre no llegó, vale, que la mensualidad no se pagó, así de esas cosas, vale, ya cuando, ya cuando la, 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 la ruca, ya tiene miedo, vale, que, 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 pues ya, y más, y lo hizo con el Sancho, vale, y bueno, yo no quiero meter en esos pleitos, vale, por eso mejor búsquense un chayotito, vale, esos no se embarazan, bueno, este es otro tema, vale, pero ese es el mensaje, vale, no vayan a hacer compras de pánico, vale, ahí a llevarse las pruebas del COVID, vale, ahora fui yo, ya no hay, vale, ahora que hago, vale, pues ahora nomás me compré esta, vale, a ver si con esto se me quita el COVID, vale, saludito, vale, que, que tengan bien, vale.